hola 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 a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra ustedes saben el problema migratorio que existe en estos momentos en los eeuu en la frontera sur de este país que colinda con el país méxico resulta que el día de ayer falleció un inmigrante mexicano que estaba bajo la custodia de autoridades fronterizas de la patrulla fronteriza según la afp el hombre fue detenido por un agente de la patrulla fronteriza bajo sospecha de haber entrado a los eeuu de manera ilegal un hombre de 38 años falleció mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades fronterizas de eeuu el miércoles en san diego california informó la policía este viernes el departamento de policía de san diego precisó que el hombre de nacionalidad mexicana fue detenido por un agente de la patrulla fronteriza bajo la sospecha de haber entrado a los eeuu sin la documentación requerida posiblemente saltando el muro en la zona limítrofe con tijuana el hombre fue detenido sin incidentes o uso de la fuerza y transportado a un área de carga para procesar su caso pero después de llegar a la zona de carga el hombre entró en emergencia médica afirmó el organismo en un comunicado para médicos y oficiales aplicaron los primeros auxilios pero el hombre no sobrevivió y fue declarado muerto en el lugar que pasó no se sabe todavía el caso está siendo investigado por la policía que informó desconocer la causa de la emergencia médica no fueron informados otros detalles del caso ni el hombre y ni el nombre del fallecido las autoridades fronterizas confirmaron la muerte sí pero no ofrecieron mayor información en este caso entre octubre 2020 y septiembre 2021 eeuu registró 1.7 millones de personas ingresando de forma ilegal por su frontera suroeste el mayor número desde el comienzo de la serie histórica de personas que cruzan la frontera activistas de la región han expresado que los intentos aumentarán con la reactivación por parte del gobierno de joe biden del programa de protocolos de protección inmigrantes conocido como quédate en méxico que obliga a quienes buscan el asilo en eeuu a esperar la evaluación de la solicitud fuera de las fronteras de este país ahí tienen ustedes esto es lo que está pasando en los eeuu más en la frontera más problemas para joe biden nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao